El zorro y Caradajean Tenía el delantecito que se lo echaban atrás Y se ponía así contra mí, pero me abrazaba él a mí Y vos sentías eso de que él quería que yo lo abrase Sí, era cariñoso, muy cariñoso Antes era distinta esta casa, había un patio acá Y mi mamá era loca de las plantas, ponía macetas, macetitas Y el día decía, mirá, 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 mirá tu hijo, me rompió la planta Y bueno, mamá, ¿qué querés? Sí, pero estás todo el día con la pelota, no puede ser Y si lo único que falta es que tengas otro varón Las rompió las plantas, las agarró, las rompió todas Dijo, no quiero más plantas Si tenés una nena, pongo plantas de nuevo Nunca más hubo plantas en mi casa Bueno, hijo, te quiero mucho Vos sabés que te quiero mucho Estoy contenta porque salimos campeones, más por vos Porque te lo merecías Esto era algo que nos debíamos, ¿no? Bueno, y te deseo mucha felicidad Que tengas suerte en la nueva etapa que te toca Y bueno, te quiero mucho, soy tu mamá Te amo Un besito, mi hijo Chao Especial Me emociona porque mi mamá no es tan demostrativa Y bueno, es una... Como una deuda pendiente ¿Una deuda pendiente? No sé, va Digo yo ¿Habré estado más con ella? Puede ser ¿Por tu carrera un poco, no? ¿Separarte? Puede ser, sí Yo creo que Que uno cuando es futbolista se pega más al papá Entonces tenés tu vida más leado a tu viejo Pero es así, el varón Más que nada cuando es futbolista De los 12, 13 años te pegás a tu papá Y te acompaña a todos lados ¿Me contás algo de tu hermano? ¿De Rodolfo? ¿De Rolo? Sí Y bueno, también es una... Y lo amo con toda mi alma Es mi hermano Mi sangre Un vago Un vago de la vida Un vago Un vago hermoso En el buen sentido de la palabra Ahora labura Tiene un laburo formal Tiene dos hijas divinas ¿Pero no fue futbolista? Dice que jugaba Pero era malísimo Se lo suele decir Ahí en el barrio dicen que por ahí Tu hermano, viste como dicen siempre El hermano jugaba mejor Siempre Sí, chamuyo Chamuyo Porque además si hubiera jugado mejor hubiera llegado Sí Pero dice no Porque se dedicó a la joven Y el hermano que llegó también se dedicó a la joven El hermano también Vamos a verlo Rodolfo Desde que nací hasta que No sé 15, 16 años Estuvimos todo el día pegados Todo el día juntos Yo lo seguía a él a todos lados Porque Siempre uno quiere ser como el hermano más grande Nunca Nunca me dejó de lado Siempre yo iba con todos los amigos de él A todos lados Me llevaba a jugar a la pelota Yo qué sé Me llevaba a la escuela a él No me llevaba ni mi viejo ni mi vieja Ya me llevaba a él Porque íbamos a la misma escuela Lo nuestro pasó por el fútbol Jugábamos a la pelota con cualquier cosa Ponerle en la cama Teníamos una cama al lado de la otra Y jugábamos a cabecita con la media Yo qué sé Lo que aparecía jugábamos a la pelota Con una naranja Con todo Y siempre Huracán Huracán es parte de nuestra vida No conozco a nadie que de tan chico Ya era tan enfermo de flujo Tony sabía la formación de Escocia La formación de Yo le preguntaba la formación de cualquier equipo Y él la sabía Y teníamos un juego Que él agarraba Y dibujaba camisetitas Por ejemplo Cortaba una hoja Todo cuadraditos Y dibujaba la camiseta de Huracán Y hacía por ejemplo El partido de Huracán Boca Pero las camisetitas Bien con el globito El número atrás Y el nombre del jugador arriba Todo Entonces lo poníamos todo en el piso Armando los dos equipos El 2, el 6, el 3, el 4 Todo así Tirábamos el botón Y el botón caía al lado Del de Huracán Entonces seguía jugando Huracán Hasta que caía al lado Del de Boca más cerca Y así hacíamos Un partidito Un metegol casero Yo creo que no lo hizo nadie En el mundo Es un invento de él Bueno Gordo No sé Sabés que te quiero mucho Estoy orgulloso de vos De tu familia De tu hermosa familia De tu mujer y tus hijos Bueno Espero que sigas Para adelante ¿No? Y demostrarte a vos mismo Toda la fuerza interior Que tenés ¿No? Yo te lo dije un montón de veces Que Que siempre fuiste un tipo fuerte Y que Que te tocó este momento difícil Pero sé que tenés mucho gusto Para salir adelante Y lo seguís demostrando Te quiero un montón Mi hermano Mi hermano Mi hermano es una anécdota especial Jugando al fútbol En Soldati Le rompí todos los dientes ¿Cómo le rompiste los dientes? Sí Él es más chico que yo Y bueno Estábamos jugando Contra unos chicos más grandes Y faltaba uno para nosotros Se fue Se tuvo que ir Y lo pusimos al arco Y bueno Estábamos jugando Y íbamos 7 a 7 Y entonces en gol gana Y patean La más gana patear Y se asustó Y hizo así Y le hacen el gol Y les dije de todo ¿Viste? Y era en los arcos Con dos ladrillos Era en la plaza Y estaba Arrodillado así Y yo de la bronca Lo insultaba Y doy una patada al aire Como pateando al aire Y él justo se da vuelta No Y lo agarré de lleno en la boca Y lo lastimé Pero todo Le saqué todos los dientes Tenía Yo tenía 12 años Y el 8 Una cosa así Y salí corriendo A la estación de servicio A mojarlo Y lo llevé a casa Contame el metegol este El metegol casero Yo decía los papelitos Vamos a jugar los papelitos Yo agarraba Agarraba una hoja Y armaba cuadraditos Con las camisetas Con la publicidad Todo el nombre atrás La marca Entonces recortaba Y armaba de 5 o de 6 Y después ponía los arquitos Los armaba con escarbadientes Y jugaba Tenía una alfombrita Con una bolita Entonces los agarraba así Jugaba Hasta como un metegol ¿Cómo te hace que no jugás eso? Y de chico De que tengo Y yo te digo por ejemplo Que tengo una sorpresa Mirame un segundito Te voy a pedir por favor Que abras esto ¿Qué hay ahí? Los papelitos Están las camisetitas Bueno Te hemos armado el juego Pero yo te pido un favor Yo quiero jugar ¿Querés jugar? ¿Me enseñás a jugar acá un poquito? Bueno, dale Vamos, vamos, vamos Vamos a volver, vení Tenemos que buscar arco Máncame Hay botones, tenemos botones también Hay una diferencia Tenemos botones ahí Sí, pero hay una diferencia Yo este equipo no armaba nunca ¿Por qué? No, no jugaba en mi casa este Te lo voy a dejar por hoy No, pero Lo que pasa es ser Es serro porteño de Paraguay Ah, bueno, ah, está bien ¿Yo juego con serro porteño? Yo voy a subir acá ¿Qué querés? Yo juego con San Lorenzo Dale Yo juego con San Lorenzo Mirá como te voy a poner Yo me voy a parar 4-3-1-2 Te aviso No, pero tenés que distribuirlo bien Hay que A ver, vamos a sacarlo bien Porque si no Bueno, voy a ponerle el nombre Adelante Voy a jugar con Net Ese puede ser racional Ese no puede jugar Y bueno, pero lo compré Sí, pero ahora estoy Vas a tener que vender la cancha Yo juego con Net Y luego vas a tener que vender la cancha Para pagar Y arriba voy a jugar con el Balín Bennett Ah, te gusta ese A ver, a quién vas a poner No me pongas ningún Diego Que tenés ahora No me pongas Sánchez Prete de 8 Nada, porque te hago 9 Nosotros jugamos Nosotros vamos todos para adelante ¿Este es mi arco? Sí, el tuyo más grande Mirá 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 el arquero No sé yo Lo que hacíamos era esto Sí Vos lo único que tenés que hacer Es el arquero Entonces vos tirás Lo tirás así Hace ejemplo Entonces El que quedaba más cerca Podía disparar al arco Entonces vos tenés un botón Lo tirás una vez cada uno ¿Entendés? Entonces es donde quedaba Cae ahí Te queda ese de San Lorenzo Más cerca Tenés que tirar ahí al arco ¿Dónde yo tengo que atajar acá? ¿Tiró? No, no, pero con el jugadorcito así Ah, le pegó así Así Va a patear Ojo que te le pegás bien es Neto Quiricocho 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 Fuerte Patearía tenés Quido pegado Nada, afuera A ver, te camí A uno, Juan A ver, pará Pará, pará Ahora me toca a mí Pará Ya, me quedo sacando No, pero el mío Ahora me toca a mí Atajá, agarra al arquero Agarralo bien así Así Tienes que agarrarlo No, agarralo ahí Vamos al corte Y seguimos en esta noche de recuerdos con el turco No, agarralo ahí Gracias.